Me encuentro en San Mateo con Juan Ramón Jerez, la única tienda que existe de ajedrez especializado aquí en Canarias y yo creo que en muchas partes ya de España y el mundo, porque el ajedrez lo vemos ahora en tiendas deportivas pero tiendas exclusivas de ajedrez pues ya quedan muy pocas y esta está ubicada aquí en San Mateo Sí, en Canarias es la única tienda y en otras partes de España, Madrid, Barcelona y quizás Valencia pero exclusivas de ajedrez hay muy pocas en España y en Europa y en el mundo ¿Cómo nació esta tienda? Esta tienda surgió porque recuerdo que quería adquirir un reloj de ajedrez y salía realmente muy caro aquí en Gran Canaria en unos grandes almacenes y entonces solté un taco y dije voy a tener que montar una empresa de ajedrez y lo que dije en broma en el año 2001, el 1 de diciembre de 2003 se materializó y monté la empresa Ya cumplió 20 años, ¿no? Lo cumple ahora el 1 de diciembre Bueno, cuéntanos por acá que tienes fotos de campeones mundiales, un ajedrez mural como los que ya no se ven Sí, este es un mural que fabricaba una firma llamada Interchef Manufacturer Board con sede en Vic Barcelona y como curiosidad en la escuela de Botvinia, es decir, de donde salieron gente tan poco sospechosa como Anatoly Carpo y Dani Casparo hay un mural, no sé si esa escuela sigue funcionando, pero había un mural de la misma firma de Interchef Manufacturer Board y es muy curioso las piezas, a los ajedrecistas les gusta mucho porque se hicieron tres piezas en blanco, en negro y en rojo y el borde dorado Esta era una pieza que fabricaba un juguetero español llamado Marigó en Barcelona que también esa empresa se vendió a una multinacional belga y el imán se importaba de Milán, o Milán, Italia y entonces en la empresa Interchef lo ensamblaban, lo pegaban fíjense que pegue más fuerte, que esto tiene muchos años de pegado y es muy sólida porque incluso aunque se caiga al suelo es muy difícil que salte el imán y esto como puede ver es un tablero de marquetería en este caso es plegable, o sea, se puede plegar, doblar y llevar en un bolso que yo tengo grande, negro por si tiene que dar una conferencia, una charla, etc. y las piezas en la parte de atrás del mural van acostadas, ¿verdad? y bueno, también como digo, se fabricaban murales rígidos de medidas de un metro por un metro o noventa por noventa y este afiche mundial de Sevilla Sí, exactamente, ese era el cartel oficial del Campeonato del Mundo de Sevilla 87 que tuve la fortuna de disfrutar, lo fui con un pase de prensa internacional y ese en concreto está firmado por el árbitro principal, fallecido recientemente el árbitro auxiliar, el sevillano, un árbitro sevillano y las firmas de Gary Kasparo y Anatoly Carpof y por aquí tenemos este libro de ajedrez de Alfonso X, 1283 Sí, Alfonso X el Sabio, sí Sí, bueno, esto es un producto que me llamó mucho la atención y aquí lo tengo un poco decorando las paredes o incluso tengo quizás alguno más por si alguien lo quiere Por aquí tenemos este modelo de ajedrez medieval Sí, este es un ajedrez canario Canario es Sí, este ajedrez ya tiene muchos años fue una colección que salió en prensa con su caja y tablero de madera ¿Y este cuadro de...? Bueno, ese es un cuadro de... es una litografía de una obra de Paco Juan Deni artista surrealista, fallecido el pasado de diciembre, desgraciadamente un pintor que es de aquí, de San Mateo y está entre la flor y nata de la pintura surrealista nacional Estas piezas son unas piezas fabricadas en el norte de África tienen conmigo como 45 años, sí y las tuve muchos años guardadas en una caja entonces un día mirando los tableros que tenía digo, concha, tengo un tablero que creo que les puede ir bien y aquí se quedaron colocadas luego este es un modelo colombia el colombia boss boot y bueno, son piezas pesadas y que... a mucha gente le llama la atención por la tipología del caballo tienen también doble dama luego aquí tiene distintas piezas como pueden ver este por ejemplo es el modelo Sevilla 87 del famoso encuentro entre Casparo y Carpo estas son unas piezas con peso pero asequible para el gran público, para los clubes de ajedrez que no disponen de mucho presupuesto y quieren tener unas piezas de cierto relieve para su entidad detrás tiene unas piezas Stoughton 7 eso viene en un maletín de seguridad con llave una caja muy bonita con la zona de acolchamiento terciopelada y bueno, son unas piezas pesadas aquel ajedrez que tenemos acá si, este es un ajedrez de ébano y en esta especie de globo, ¿verdad? tiene sándalo en su interior si ¿de qué país son originarias estas piezas? probablemente procedan de un país como la India creo que es la India donde se fabricó ¿y este modelo de...? si, este es un modelo también de piezas pesadas con un tablero sin borde o sin bistec que se llama en el argot y bueno, lo tenemos aquí un poco como para decorar también trae doble dama es un tablero muy bonito y unas piezas, a mí me gusta mucho por lo menos este modelo que tenemos por acá de piezas que uno la suele ver mucho en internet si, bueno, esto tiene su cajonera vamos a enseñar al gran público si para... esto se llama blonda ¿no? esto que tiene la silueta de las piezas para que descansen y bueno, es un tipo de ajedrez que suele llamar mucho la atención a personas que se dediquen al diseño gráfico aparejadores arquitectos, ingenieros tienen una forma muy peculiar si, recuerda mucho eso de la arquitectura ¿no? siempre le he tenido, me ha dado la impresión esa si, y además, como dijo un conocido arquitecto el ajedrez es una construcción definió esa frase aquí, en este lugar y bueno, es una frase que viene muy bien al mundo de la arquitectura pero también al ajedrez realmente cuando estamos cuando una partida intentamos construir ¿verdad? por acá tenemos esta escultura si, como no esta es una escultura con cajonera tiene cajones por ambos lados y representa los famosos cómicos estadounidenses de principios del siglo XX Oliver Hardy y Stan Laurel conocido por todo el mundo como el gordo y el flaco curiosidades acá digamos bueno, hay muchos detalles bueno, por aquí hay este otro ajedrez ¿no? si, este es un ajedrez de procedencia mexicana que estas estas pasadas navidades fue el boom a los niños y a los padres les llamaba mucho la atención y bueno la verdad que este es muy lindo si, es muy fuera de lo común ¿no? lo que uno ha visto bueno, si y al lado tienes un ajedrez napoleónico ¿es este? si señor esta es la famosa batalla de Waterloo donde como sabemos todos Napoleón empezó a fue su declive ¿verdad? fue el principio ya de su declive ¿no? un declive aquí tienes los libros, curiosidades libros antiguos libros bueno, los famosos informaturs los famosos informaturs por los que todos estudiamos en algún momento de Belgrado efectivamente este que este siguen saliendo trimestralmente siguen saliendo trimestralmente pero hay otra colección magnífica de de la editorial New in Chess este el sello holandés que son los famosos Nick Jerbuck o libro del año que salían cuatro al año trimestralmente y desgraciadamente es una colección que después de muchos años pues ha dejado de editarse ¿no? bueno aquí hay un libro yo es el libro más pequeño del ajedrez al menos que yo conozca y curiosamente estamos hablando que su medida es de nueve por ocho sí nueve por ocho centímetros claro y es un libro del intelectual Eduardo Escala ¿no? que tiene también algún que otro libro de ajedrez muy interesante a mí me gustaría subrayar un libro muy interesante en realidad los precedentes de ajedrez y filosofía al menos en lengua española yo quisiera destacar el libro de Francisco J. Fernández que ha sido profesor de la Universidad de Deusto también en la Sorbona en París y decidió bajar unos peldaños e irse a vivir a Jaén y es profesor de instituto es una persona muy inquieta ha escrito varios libros yo quisiera destacar el ajedrez de la filosofía ¿de qué va propiamente? filosofía del ajedrez indudablemente ¿no? como lo dice su título sí y tiene otro libro también muy interesante que yo se lo recomiendo al mundo mundial que es Lico Fron diario de clase fíjate que libro más hermoso fíjate que libro más hermoso en forma de diario y cuenta el devenir diario de una clase de chicos de bachillerato y el profesor y esas discusiones sobre filosofía etcétera que hay en clase es un libro muy recomendable y también quisiera recomendar del mismo autor el resto de la idea además de de filósofo y de profesor de filosofía es un magnífico jugador aficionado también otras novelas que quisiera destacar como no tenemos tributo a caixa del escritor de Vergara Martín Arriarán Pérez Arriarán en euskera significa valle pedregoso y este señor que estudió derecho creo que como usted pues este se dedicó digamos se volcó a la literatura él llegó a jugar campeonato de España y saca este libro a mí me gustó muchísimo tengo gusto a caixa a la diosa al ajedrez luego también quisiera destacar el libro del escritor y poeta segoviano José Luis Torrego tres peones negros en séptima que recientemente se puede ver en redes sociales lo ha editado también en inglés y creo que también está en francés en esta empresa se apuesta mucho por la por la literatura en el ajedrez por la novela y también nos apasiona mucho el mundo del ajedrez escolar pero si quieres para terminar el tema de las novelas no quisiera dejar de destacar los talentos olvidados del ajedrez con prólogo del desgraciadamente y recientemente desaparecido Miguel Ángel Nepomuceno que posiblemente es la persona que más sabe o más sabía de historia del ajedrez el prólogo es de este autor y también como no la guerra del ajedrez del psicólogo onubense Enrique Vietma Martín aquí vamos a encontrar el match de Fischer Spassky cosas que nunca se han contado algunas forman parte de la ficción otras son históricas también habla sobre Casparo Carpo los apasionantes mates de Casparo Carpo entonces son libros súper recomendables en el apartado de ajedrez escolar tenemos una amplia gama quisiera destacar por un lado voy a empezar primero con lo con lo que está más lejos de España como no los aprendemos a jugar pensando de Mabel Saracuti son dos libros dirigidos al docente para trabajar en el aula tienes la programación completa son muy interesantes luego también como no hay que destacar la obra del Rimm Merikema que es un editor holandés que tiene las autorizaciones los permisos de la famosa obra de Step y está sacando en España los cuadernos de trabajo para los niños en España ha sacado paso 1 paso 1 plus que sería el que va a continuación luego el 2 2 plus y 3 de momento tenemos en español en papel estos 5 cuadernos también como no hay que destacar la obra la obra de Balagio que es un sello especializado en ajedrez para escolares y también como no de ajedrez educativo tenemos esta colección por ejemplo que sostengo ahora en mi mano derecha comienza por iniciación 1 luego le sigue iniciación 2 intermedio 1 intermedio 2 avanzado 1 y avanzado 2 es una obra para primaria incluso por qué no también parte de la secundaria pero esta obra si está dirigida o pensada desde primero a sexto de primaria empieza por Juega y Aprende 1 y llega a Juega y Aprende 6 los antecedentes a estos libros a estas obras los encontramos aquí os muestro el libro preajedrez creativo este es dirigido al docente al maestro y es para el ciclo completo es decir para 3, 4 y 5 años luego podemos encontrar igualmente el 1, 2 y 3 para los niños de 3, 4 y 5 años se nota si alguien que vea este vídeo y ve el libro por dentro se nota que está diseñado por un equipo multidisciplinario un equipo básicamente de docente ¿de acuerdo? entonces esto sería el antecedente o la parte previa para comenzar a trabajar con los niños desde desde la más corta desde la más temprana infancia luego no hay libros muy destacados como por ejemplo este del fotógrafo del gran fotógrafo español David Yada que tiene unas fotografías maravillosas las pueden ver en las redes sociales como Facebook y demás el libro de Antonio Gude Jugar al ajedrez Manual de Iniciación para Niños y Jóvenes es un libro precioso y este libro que acaba de salir hace poco el de Rey Enigma Método Enigma ¿vale? también quisiera destacar ¿cómo no? un libro magnífico un regalo un regalo que nos hace Antonio Gude Antonio Gude es el escritor español que más libros ha escrito en español y también es traductor de varios idiomas bueno pues Antonio Gude nos ha legado esta obra El Mejor de los Tiempos el volumen 1 empieza hasta el año toda la centuria del siglo XX de 1900 a 1960 y en este segundo tomo tenemos de 1961 al 2000 está editado por el magnífico sello de Solís y fíjate qué obra o sea esto es esto es un regalo que debemos todos los ajedrecistas que decimos que amamos el ajedrez más pronto o más tarde tenemos que hacernos con esta obra porque esto para mí junto a mis geniales predecesores es un gran regalo que nos hacen Antonio Gude y Gary Casparos por otro lado y que debemos tener en cualquier biblioteca que se preste también como no ya que lo cito mis geniales predecesores empiezas con el volumen 1 cierto y llegamos hasta el 5 y final es una obra que recomiendo a cualquiera apasionado del ajedrez y bueno esto sí que sería un mural práctico un mural se llama Sistema Canguro y bueno es muy fácil de mover las piezas tienen como una bolsita la casilla ¿verdad? y estaría muy bien aquel disco que está ya sí esto es un disco estos son unos diseños que hace una amiga mía que es una chica italiana que trabaja muy bien y ahí se le ocurrió esta idea de discos de vinil muy original que se desecha sí y bueno como pueden ver tienen las piezas de la ajedrez y y y y y y y ¡Gracias!